Es una tema simpática Que su futuro ella quiere buscar Cuidado, 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 que ahí viene la loba Oí, se reuní Bueno, tremenda controversia ha creado esta salsa de mi hermano Israel Que ahora le apodan la loba por el tema La número uno La salsa urbana La número uno Después del clásico, la salsa urbana que más repuntas han tenido Es la loba de Israel Pero hay una tremenda controversia Porque hay muchas páginas que no se asesoran Y no saben lo que están haciendo Suben un tema sin saber quién lo canta Se ponen a imaginarse quién es Y ponen el nombre de realmente quién no es Yo le llamo Hay muchas páginas que están diciendo que Ese tema es de Raulín Y realmente no es de Raulín Esa salsa la canta Israel el capo Y está con nosotros ¡Bienvenido! 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 La loba se ha pegado aquí en República Dominicana ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! ¡Ja, ja, ja! Para nosotros es un placer inmenso tenerte aquí Israel Y dar declaraciones de este tema tan controversial en la semana completa Porque como dijo mi hermano DJ Joy Hay varias páginas del internet que han publicado Que el tema lo canta nuestro hermano Nosotros dominicanos Raulín Rosendo Y no es así Este tema este de Israel La loba lo reiteré el jueves en Correa Donde estaba elaborando Que me lo pidieron Tengo que decir la verdad Me lo pidieron Ponme el tema de Raulín La loba Porque el tono de voz tuya se parece un poquito El matiz de voz El matiz de tu voz Se oye un poquito Pero hay que aclararle a la gente Que este tema Oye, esa es la parte que me gusta ¡Ay qué rico! Este tema es de nuestro hermano Israel Que está escalando Y está definitivamente en el gusto popular De todas las personas que les encanta vacilar Y la buena salsa dominicana ¡Ay qué rico! ¡Ay qué rico! Mira, de verdad Yo me siento contentísimo de verdad Con lo que está pasando Tú sabes que cuando yo veo Que dice Raulín Rosendo La loba En el internet Yo digo que me haga Pero yo creo que está pasando Él publica su Twitter Él dice O sea, me falta el respeto Dice que él no grabaría algo así Que su público sabe que no grabaría algo así En su Twitter Entonces ahora lo graba ¿Qué pasa con eso? Ya me cupí para arriba ¿Eh? O sea Él sabe lo que está pasando con el tema Los temas que se pegan en República Dominicana Repercutan allá Oye En el pueblo entero En el pueblo En el pueblo Tú ves que todos los salseros extranjeros Ya sean colombianos Venezolanos Los mismos de Los puertorriqueños Los puertorriqueños Aquí hay que difunden sus temas Tú sabes que yo no me siento mal De que él Haya grabado el tema Pero hay gente detrás de él Que se está aprovechando De la situación del tema De que el tema Ha escalado Y... Eso es lo que me incomoda Eso es lo que me incomoda No porque él lo haya grabado Porque para mí sería un orgullo Porque la autoría Claro Autoría mía Y colaboración de un amigo Que se llama Tuto Rumba También Que colaboró con el tema No me siento incómodo Porque él lo haga grabado El tema Tú lo elaboraste aquí o no? No, aquí Oye ¿Quién fue el productor De la reglita de ese tema? Noesí 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 Él ha producido otro tema De salsa Claro que sí A Omar Lachercha le produció Una salsa Y... Mereguero también Es el nombre Mereguero Tengo entendido Que ya Raulín Montó el tema Con su voz Y todo En Nueva York Supuestamente lo llevó a la mega ¿Qué tú opinas de eso? Porque yo me imagino Que él sabe los problemas Que le puede ocasionar eso ¿Verdad? Sí Él tiene todo el conocimiento de eso Lo que... Tú sabes que él No debe registrar el tema De como que Es... Una casa de disquero Casi no puede filmarlo Si lo puede hacer Dándome el derecho de autor ¿Entiendes? He reservado el derecho de autor Y no me la mano a él ¿Entiendes? O sea... Tú no... Tú no tienes ninguna objeción De que Raulín En sus shows En la ciudad de Nueva York Eh... Interpreta el tema tuyo No... Claro que no Para mí no... Oye... Para mí es un orgullo De que Raulín... Sí porque... Raulín es una institución Claro que sí Claro que sí Lo que sí Vuelvo y te reitero Que la gente que lo mataron a grabar a él Detrás de él Le vieron asesorar Vinieron de tú sabes Con... Con malas intenciones Hay maldad 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 Nuestro hermano Nuestro hermano Nuestro hermano DJ Eduard Eh... Tremendo conocedor Tienes una pregunta para ti Dale Eduard Mira ayer yo tuve la oportunidad de verte en El Poder de las 12 que fue el día de viva la salsa dominicana y me gustaron muchas expresiones a tu referirte de que te sientes bien de que raulín se vocalice tus temas pero ahora mismo la presentación tiene varias fiestas en nueva york con un solo tema que no es de él que es tuyo uno a veces no tiene la gente mira ahora mismo nosotros vamos para la televisión con un repertorio de verdad que que se agarren para así que la gente de nueva york espera en israel próximamente y tú sabes que la gente cuando vela con uno aquí quiere ver los personales y el tipo de la vaina es el de la droga no entiende no es tener otro no es el tipo de la nueva york próximamente israel el original que canta la no estará aterrizando en nueva york así que atención a mi águila ya no sabe que lo que hay no lo deja así no es esa salsa es buenísima atención el público o los mineros que les fascina que el estudio que ha tenido que regalarle 150 cd y nada con esta salsa y eso eso es de mí yo no sé una fiesta un día de esto para muchas personas todos conocemos tu trayectoria sabemos tú pegaste pero ahora viene en tu género salsa sé que ya no vas a seguir inventando con otros géneros que vas a quedar en el género salsa de cuántos temas ahora completado o sea cuántos temas tiene para la producción sancionada lo queremos completar con 13 temas de sacha y próximamente pero próximamente venimos ya la próxima semana con él un tema nuevo también pero tú no crees que el público también sentiría en las ansias de ver o escuchar un tema que no sea inédito dentro de esa producción completa claro que se puede hacer yo creo que yo creo que tengo capacidad para la gente en los barrios le encanta esa salsa de que ayudó el primero el primero como eso puede de mano el clásico sí claro si se pegó muchísimo hermanos míos no porque y para el y 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